Una lucha constante y un gestionar para poder tener nuevamente la pista de atletismo y ahora que la tenemos, realmente esperamos que entre todos, la comunidad universitaria y también la comunidad en general que viene a la universidad, que viene a jugar al fútbol, que pasan por estas instalaciones, la cuidemos entre todos porque realmente ha sido todo un esfuerzo y hoy que la tenemos, tenemos que conservarla, tenemos que mantenerla para poder hacer uso, todas las personas que quieran, pero un buen uso de las instalaciones. Realmente había tenido un deterioro muy importante y hubo que reconstruirla totalmente. Así que bueno, estamos muy felices por eso y justamente en el marco de nuestros 30 años, que realmente es un honor que haya sido así de esta manera, así que estamos muy felices, aparte en un día espléndido donde tenemos un montón de delegaciones que han venido a compartir esta jornada de atletismo inclusiva. Vemos que de distintos puntos de la región han venido a participar. Sí, el atletismo siempre convoca a mucha gente porque da muchas posibilidades, por ahí los deportes en conjunto requieren otras habilidades, pero el atletismo digamos que es para todos y el que cada uno hace dentro de sus posibilidades, así que tenemos mucha gente de la región y nos encanta eso, son gente que siempre está acompañándonos en distintos eventos y bueno, nos sentimos entre amigos, estamos muy felices y bueno, vamos a disfrutar de este día de atletismo, a puro atletismo, así que bueno, muy felices por estar aquí.